Bueno, sigue la cosecha de medallería, Juegos Panamericanos, Santiago de Chile, 2023, Rubén Murillo, hizo parte de la Cuarteta Colombiana en la Velocidad, medalla de plata para nuestro país, Rubén, felicitaciones, bienvenido. Muchísimas gracias, sí, la verdad, muy agradecido con Dios, creo que todo, con mi entrenador, porque hemos venido haciendo las cosas muy bien y quedamos con el censador de no tener la de oro por nada, pero bueno, así son las cosas, las cosas de Dios son perfectas y a seguir trabajando porque lo que faltan son carreras. Sí, esto es deporte y nosotros sabíamos, es más, la teníamos en el medallero, el oro de Colombia, pero bueno, hay que competir y Canadá fue un buen rival. Fue un muy buen rival, sí, y como te digo, todos se preparan para el oro, nosotros hicimos cada uno lo mejor de nosotros y así se dieron las cosas. Las sensaciones dentro del grupo, ¿cómo quedaron? Porque los vi cabizbajos, porque uno no quiere perder. Al contrario, estamos muy contentos, muy tranquilos del trabajo realizado, pero siempre queda el censador porque trabajamos para el oro. ¿Paran un poquito, descansan para luego ya meterse de lleno a nacionales cuando lleguen a Colombia? Nada, seguimos derecho para hacer juegos nacionales y ahí hacemos un break y seguimos. Campeón, felicitaciones, muy amable. Muy bien, Rubén Murillo, la noticia es positiva del ciclismo en el otro, es para contar. ¡Suscríbete al canal!